El primer caso por muerte de dengue fue confirmado por el director científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, el cual cobró la vida de una mujer de 65 años de edad, situación que prendió las alarmas para poder tomar los correctivos y así evitar más fallecimientos por esta enfermedad en Barranca Bermeja. Falleció una paciente con diagnóstico de dengue. Esta paciente había sido manejada al inicio en la clínica San Nicolás, posteriormente fue traída por un familiar aquí al hospital y falleció a las dos y media de la tarde. A ella se le hicieron las pruebas serológicas para dengue, las cuales dieron positivo y el mismo día se hizo la necrosis médico-científica tomando las muestras por protocolo para confirmar esta muerte por dengue. El primer caso en Barranca Bermeja de muerte por dengue, que tenemos conocimiento. Es importante que la comunidad tenga presente que en caso de presentar los síntomas como fiebre excesiva, dolores en las articulaciones, no automedicarse e ir inmediatamente al médico. El dengue siempre ocasiona baja del sistema inmunológico y baja del sistema de la sangre, baja las plaquetas y por lo tanto las personas comienzan a producir sangrado tanto en todos los órganos internos y eso conlleva a que la paciente haga un shock y fallezca. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. El dengue siempre manifiesta con fiebre, fiebre con dolor retroocular, malestar general, dolor abdominal, decaimiento. La idea es que no se automediquen, no tomen medicamentos que pueden ocasionar el daño hematológico, o sea que las defensas y las plaquetas de las personas bajen. Siempre en estos casos que tienen fiebre consultar con el médico o tomar acetaminofén nada más. Según el reporte entregado por el hospital, este sería el primer caso en los últimos tres años por muerte de dengue en Barranca Bermeja.